El pasado 7 de mayo, Michel Salas y el empresario Danilo Díaz anunciaron su compromiso matrimonial, lo que desde un inicio desató las especulaciones sobre si Luis Miguel asistirá a la boda y si el alejamiento del que se habló durante años entre padre e hija por fin terminaría. Y justamente, hace unas semanas, se vio a Michel Salas en compañía de su prometido en el concierto con el que, El Sol, celebró el 15 de septiembre en Las Vegas, lo que apunta a que hubo una reconciliación. El primero, de los tres conciertos que Luis Miguel dio en Las Vegas, tuvo un significado especial para el artista, puesto que la modelo y el cantante se reencontraron en el show 21 de la gira que lo trae de vuelta a los escenarios tras años de ausencia. Sin embargo, este día se reveló que Luis Miguel pospuso su concierto programado para el próximo 15 de octubre en la Amelie Arena de Tampa, Florida, debido a conflictos logísticos, lo que levantó especulaciones sobre que si irá a la boda de Michel Salas, pues se sabe el enlace de la modelo será entre el 13 y el 15 de octubre. El concierto de Luis Miguel originalmente programado para el 15 de octubre se reprograma para el 7 de noviembre debido a conflictos logísticos. Los fans deben conservar sus entradas, ya que serán honrados en la fecha reprogramada, se anunció en Instagram. Por otra parte, durante la emisión de Ventaneando este lunes, Patty Chapoy habló de la posibilidad de que Paloma Cuevas acompañe a Luis Miguel a la boda de Michel Salas. Luis Miguel canceló su concierto del 15 de octubre en Tampa, Florida, y se presume que es para asistir a la boda de su hija Michel Salas, que va a ser en Europa, probablemente España, Francia o quizás Italia. Y bueno, va a ir acompañado de Paloma Cuevas, aseguró Chapoy. Asimismo, la titular de Ventaneando manifestó que la presencia de Salas en el show de Luis Mifo precisamente con este propósito. Recordemos que Michel estuvo en Las Vegas y ahí le entregó la invitación a su papá, seguramente estará con ella, agregó.